Varios líderes, organizaciones e intelectuales del mundo condenaron el magnicidio del mandatario de Haití, Jovenel Moise, ocurrido en la madrugada de este miércoles en su residencia privada ubicada en Puerto Príncipe. El primer ministro interino de Haití, Claudio Joseph, fue quien confirmó la noticia y posteriormente decretó un estado de sitio por 15 días. El anuncio fue realizado junto al director de la Policía Nacional, Leon Charles, tras dirigir un consejo de ministros extraordinario. El embajador haitiano de Estados Unidos dijo que los atacantes se identificaron falsamente como agentes de la Administración para el Control de Drogas DEA, citando las imágenes de video que el gobierno tiene en su poder. Tras conocerse la noticia del magnicidio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para lamentar lo sucedido. Asimismo, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió el hecho. Uno de los mandatarios en expresar su condena firme fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien llamó a encontrar una salida a la crisis violenta. El jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, también manifestó su rechazo al asesinato. La diferencia es algo que hoy ha estremecido al mundo y es ese cruel, vil y cobarde asesinato del presidente de Haití. Un amigo de nuestro país, un defensor de la libertad, una persona que aportó en muchísimos foros al restablecimiento de la democracia en Venezuela, que hizo grandes llamados a la movilización de la cooperación internacional para la distribución equitativa de vacunas. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, condenó el hecho y llamó a justiciar a los autores. También el mandatario de México condenó el terrible asesinato. Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa es algo que lamentamos mucho. Los gobiernos de Nicaragua y Belice emitieron un comunicado condenando el magnicidio, al tiempo que la Organización de Estados Americanos llamó a una sesión de emergencia, donde condenó y llamó a través de una resolución realizar una investigación internacional urgente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.